de la empresa eléctrica de Granma Hicimos la convocatoria a un concurso aquí mismo hace ya varias semanas Así mismo fue el concurso Tu Ahorro Cuenta Tu Ahorro Cuenta, ¿en qué consistía para aquellas personas que no vieron el programa? El concurso estaba dirigido a los clientes del sector residencial y era una manera de estimular a aquellas personas que en su hogar lograron disminuir el consumo de la corriente eléctrica en los meses correspondientes O sea, una comparación entre los meses de julio y el mes de octubre que lo hicieran con al menos el 10% de la reducción del consumo Participaron muchos clientes y 8 de ellos cumplieron con los requisitos que nosotros estábamos pidiendo O sea, 8 de esas personas lograron tener una disminución del 10 o más del consumo en estos dos meses que estábamos comparando Debían de entregar en las oficinas comerciales de Bayamo o en la empresa provincial la factura que reflejaban, o sea, con la que podían demostrar esta reducción Yacín, ¿cómo sabemos que estamos ahorrando en el hogar? Bueno, comparar, como bien le decía la compañerita, el consumo que sale en la factura que bien dijimos que era la que salía con nombre de noviembre Que corresponde al consumo de octubre y la factura eléctrica o recibo que sale con nombre de agosto que corresponde al consumo de julio Si, al comparar estos meses el consumo de octubre baja más de un 10% de la reducción del comparado con julio Con el otro, sí Por ejemplo, ahí esos son los requisitos, era el requisito que el cliente podía optar para solicitar ahí Ahora en estos días de fin de año y año nuevo los muchachos están de vacaciones, bueno, de receso, vamos a llamarle así Hay muchas personas que sí cogen vacaciones en esta época, pero es una época, digamos, donde no hay altas temperaturas Estamos en el horario normal, donde oscurece más temprano ¿Qué se le recomienda a la familia con el objetivo del ahorro de electricidad? Bueno, en estos horarios siempre, en los hogares lo que se les recomienda es tratar de agrupar, por ejemplo, a las mujeres Cuando vayan a planchar, agrupar la mayor cantidad de ropa para hacerle todo a lo unizo, ¿no? Y siempre desplazando del horario pico, porque como bien decía, ya en este horario que estamos teniendo Es donde hay mayor pico eléctrico a nivel nacional Y lo que tratamos en este momento es de desplazar la carga para así tener que emplear menos Bueno, nos decía Maylenis que de todas las personas que participaron en el concurso 8 Efectivamente habían ahorrado en ese periodo Aquí hay 8 tarjetas con los nombres de esas 8 personas Entonces vamos a escoger al azar una sola persona No, yo no voy a tener el honor Yanosky, camarógrafo nuestro, quítese los arreos Y venga aquí, que dejen el plano abierto Venga Yanosky Venga aquí y escoja una tarjetita Para que los televidentes vean que aquí es suerte y verdad Eso es Ábrala ahí Yanosky Rondón, camarógrafo nuestro Y ahí está el nombre Gracias Yanosky, felicitaciones también para ti Y para tu familia en este fin de año Dice aquí que es una persona que vive en la calle Cenea Número 593 Entre Augusto Márquez y calle Cuba Reparto San Juan Milagro Sarmiento Díaz Esta es la ganadora Muchas felicidades para ella Según el cálculo que nosotros hicimos aquí Bueno, Milagro logró ahorrar 10.9 O sea, reducir el 10.9% del consumo en el mes de octubre respecto a julio Que fue 25 kWh con respecto Redujo con respecto a julio Que bien, así que Milagro Sarmiento Díaz Pero tú tienes ahí, Mayleni, el nombre de las otras 7 personas, ¿verdad? Vamos a mencionarlo Porque esos también ahorraron ¿Quiénes son? Bueno, por acá tenemos a Ricardo Coronado Rodríguez Que ahorró mucho, 54.9% Mira que bueno Tenemos también a Josbel Ortiz Castillo Que ahorró 21% Redujo ese por ciento A Norma Aguilar Vásquez También tenemos a Gloria Chacón A Carlos Batista Y Onelia Pastora Además de Milagro Además de Milagro Milagro Sarmiento Díaz Debe de localizar a nuestra productora Araceli Estrada Para que reciba su regalo Que está aquí El regalo de ella Bueno, consiste en una carpeta Un pullover, agenda, lapicero, llavero Y todos con el sello, por supuesto De nuestra empresa eléctrica Para que tenga el recuerdo Qué bueno, gracias, Mayleni Muchas felicitaciones para ti Para tu familia También, por supuesto Al buen amigo Yacín Para él y su familia La felicitación Pausa Estamos en la última revista Del año 2019 Y qué bueno saber Que hay una televidente nuestra Milagro Sarmiento Que se lleva un regalo Cortesía de la empresa eléctrica De Gran